Soy Comunicación Hola, soy Héctor Gustavo Domínguez, soy estudiante de la Licenciatura en Comunicación e Información Hola, mi nombre es Fernanda Espinosa y soy estudiante de la Licenciatura en Comunicación Organizacional Yo soy Cintia Andrade y estudio la Licenciatura en Comunicación Organizacional Soy Valeria Martín y estudio la Licenciatura en Comunicación e Información Mi nombre es Gabriel Domínguez y soy de la Carrera de Comunicación Organizacional Mi nombre es Andrés Malacara y soy estudiante de Comunicación e Información Hola, yo soy Georgina Verdín, estudio la Carrera de Comunicación Organizacional Me gusta mucho la universidad porque tiene principios humanistas, también me gustan mucho las instalaciones y me gusta en general todo lo que es el ambiente de la Carrera de Comunicación Me gusta la universidad porque creo que va a la vanguardia, siempre tiene muchas actualizaciones y apoya mucho a los estudiantes en temas culturales y deportivos Me gusta la universidad porque es un área de oportunidad para aprender y para tener los contactos necesarios cuando uno salga del área profesional El semestre pasado estuve en intercambio en Chile, en Viña del Mar y para mí fue una experiencia muy enriquecedora tanto académicamente como cultural pues allá estuve estudiando la Carrera de Relaciones Públicas entonces me ayudó mucho a complementar lo que es la Carrera de Comunicación Organizacional Un LCO puede trabajar en el área de investigación y reclutamiento El LCI se puede desempeñar en varios medios como son el periódico, la televisión, el radio e incluso en campañas políticas, nuestro campo no está limitado a nada Bueno, el ámbito laboral creo que es muy extenso para una persona que estudia esta carrera porque puedes trabajar tanto en el Departamento de Comunicación, Relaciones Públicas, Organización de Eventos Un LCI puede trabajar en radio, en televisión y a mí me gustaría trabajar o colaborar en algún medio impreso o digital Mis materias favoritas Déjame pensar Mis materias favoritas son Comunicación Corporativa, Comunicación Gráfica y Psicología Pues en realidad me gustan todas, las que más me han ayudado a fortalecer es Comunicación Empresarial, Comunicación Institucional, Clima y pues todo lo que tenga que ver con ayudar a una empresa a que pueda lograr sus objetivos Mis materias favoritas son Radio, Periodismo, me gusta mucho también lo que es Publicidad, me gusta Televisión Bueno, me gustan todas las materias, también las optativas, podemos elegir casi de todas las carreras Mis materias favoritas son Comunicación Corporativa, Comunicación Institucional, Psicología, Organización Para mí un LCO es ok que tiene la capacidad de ver lo que los demás no pueden y debe de ser 100% analítico y precavido Para mí ser LCI es ser dinámico, ser creativo, ser autodidacta Soy LCO Soy LCI Y soy Comunicación